La noche está para que los dos bailemos guisoma Para que nuestros cuerpos en calor paso a paso se correspondan Acércate no te alejes de mi, no me tengas miedo Yo solo quiero que me hagas sentir a tres metros sobre el cielo A una pista de desafío, quiero sentir tu cuerpo y el mío Bailando más de lo permitido Ay, 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 bailemos hasta que salga el sol Porque yo los dos bañado en sudor, bailándome perder el control Yo quiero danzar, quemar contigo Ay, 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 ay Contigo tengo fantasías, que sueño por la noche y me desperto en la mañana Con ganas de bailar contigo mi primera dama Tienes un movimiento de cadera abusador Que controla mis sentidos y me calienta más que el sol Yo quiero danzar, y amar contigo Ay, 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 sudar contigo Ay, 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 controlas mis sentidos Ay, 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 amar contigo Ay, 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 sudar contigo Ay, 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 controlas mis sentidos Yo quiero danzar, y amar contigo Ay, 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 sudar contigo Ay, 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 controlas mis sentidos Mía, 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 mía Bailando quiero hacerte mía Mía, 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 mía Contigo tengo fantasías Y dale, mami, sigue, sigue Que aquí nadie se coíbe Dime si alguien te lo impide o eres tú quien lo prohíbe Quiero bailar contigo hasta el amanecer A ver si terminamos en una noche de placer Muévelo side to side Ay, 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 side to side Ay, 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 side to side Ay, 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 oh, oh, oh Muévelo side to side Ay, 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 ay Side to side Ay, 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 side to side Ay, 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 oh, 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 oh Yo quiero danzar Ay, 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 quemar contigo Ay, 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 sudar contigo Ay, 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 controlas mis sentidos Ay, 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 fumar contigo Ay, 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 sudar contigo Ay, 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 controlas mis sentidos Bailar contigo, sudar contigo Quemar contigo, te deseo Bailar contigo, sudar contigo Quemar contigo, es lo que anhelo Muévelo side to side Ay, 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 side to side Ay, 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 side to side Ay, 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 oh, oh, oh Muévelo side to side Ay, 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 side to side Ay, 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 side to side Ay ay ay